Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbao que el ritmo lo pongo yo. X-Base, Shakira, Nacho, Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Ojito, Older, Paso, Madrid, Chihuahua, Adelaide, por favor, bailando. Bacchabobal, Palameño, Salvaría, Ricky, Martín, Bacchelao, Luis Bueno, Mariachi, Gasolina, Calamari, Muchas gracias, Bacchayana, mi amigo, lleve la vida en lo que es Santorillo, Pateras, chale. Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno, 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 Salsa, tequila, corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tequila, corazón, cerveza, muy bueno, salsa Tequila, corazón, cerveza, muy bueno, salsa Tequila, corazón, muy bueno Hola, sumero Cuarta costa, señorita Enchilada, Ronaldo, fútbol de Ricky Martín No hablo español